Todos los días, para los que lo seguimos en redes sociales, en sus publicaciones, en sus comentarios, le ha dado cuenta precisa, de una manera inteligente, por esta capacidad de síntesis para dar ideas de lo que sucede desde las mañaneras, desde los escándalos, desde las propuestas, desde lo que usted quiera. Y necesitamos hacer una revisión al estilo de Arturo Suárez, quien me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miguel Ángel, gracias por la invitación, y aquí estamos en este miércoles previo a la Navidad. ¿Cómo te va la Navidad? Pues bien, afortunadamente, como tú dices, los trotes de la Ciudad de México, el metro complicado, el tráfico complicado, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Esperando, pues, estas fechas, las tiendas repletas. Hay dinero, ¿no? Sí, lo que uno diga, ¿no? ¿Cuál crisis? Claro. ¿Cuál crisis? Que efectivamente, revisaba algunos números sobre, en materia económica, en el país, y bueno, lejos de lo que uno podría pensar, si hay un estancamiento, si hay un tema de recesión, pero no es tan grave, gracias a las benditas redes sociales, y también, perdón, benditas remesas económicas, y también a una fuerte dosis de inversión extranjera directa, ¿no? Que uno diría, México está mal, no, hay un nivel de crecimiento, pero podríamos estar mucho mejor, con un nivel de crecimiento hasta del 5, 6%, pero bueno, eso lo saben muy bien los economistas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de hacernos todavía más mediocres como nación, y esto es parte, bueno, pues, de lo que vamos a tratar de ir diseccionando, me quedo, Arturo, a lo largo de este programa especial, que pretende, ojo, dar una revisada a este 2022. ¿Qué te parece el año, Arturo? Pues, un año complicado, un año donde creo que se acentúan muchos temas, como, por decir, la parte económica, que ya mencionabas y mencionabas bien, la parte de las, la inauguración de las obras emblema de la 4T, han sido, este año, prácticamente la salida de lo que fue, o de lo que es esta pandemia por el COVID-19, aunque todavía no hay una declaratoria de que se terminó, pues parece que ya vamos saliendo de, de, de este asunto. En la parte de lo social, insisto, creo que se acentúa, por ejemplo, la división, que se viene dando desde, antes del 2018, pero con la llegada del presidente y con este discurso de todos los días de, de división, me parece que se está acentuando, quedó de manifiesto en las dos marchas que se realizaron, una a favor del Instituto Nacional Electoral, que también podríamos decir que, aunque no tenía ese fin, pues también fue una marcha en contra de las, la administración del presidente López Obrador, y la otra, con, con acarreados o no, con mucha gente que cree en el presidente, otros, pues por esta amenaza de quitar los programas sociales, me parece que ahí está, pues medir el músculo, ¿no?, enseñar el músculo de una y de otra parte, obviamente unos más organizados que otros, pero me parece que esos son como los grandes temas de este año, la parte económica, la parte de, de lo social, la parte de las obras emblema que habremos de, de revisar, que se supone a estas alturas, todos deberíamos de estarle rindiendo pleitesía al presidente López Obrador, no por su personalidad, sino supuestamente por la entrega de buenos resultados, que simple y sencillamente no han llegado. Y por último, te diría, la parte de la seguridad o de la inseguridad, que es un tema donde no hay posibilidad de palomearlo, o siquiera a darle el beneficio de la duda al presidente, a pesar de los números que nos presentan, las masacres, las matanzas, los delitos cotidianos del fuero común, como les denominan, pues allí están, no hay una percepción que vaya a la baja, aunque sus números nos digan otra cosa. A ver, resulta a veces hasta ya chocante reiterar en esta parte de lo mal que están las cosas en cuanto al gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y lo estéril de sus resultados. Pero lo que llama la atención entre toda esta parte chocante, repito, tediosa, es la parálisis social, mencionados en el tema de la marcha, como pretexto de defensa del INE, pero no más. O sea, si tenemos por un lado el flanco de la violencia, sabemos que son 140 mil muertos, Arturo, pero no hay más. O sea, ¿dónde hay una reacción? ¿Dónde hay un despertar de una sociedad? Que en algún momento puede decir, pues, usamos dinero, digo, ve el tema Zacatecas, El Bajío, ¿en qué momento México comienza a defenderse, a mostrar otro tipo de colmillos? ¿Qué interpretación le das tú como periodista a este soporífero ambiente del no nos asomemos, no nos, no, 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 no critiquemos? Repetimos, sí, las mismas cifras, el mismo diagnóstico, pero no hay esa, ese despertar social, pues, si me permites. Y yo creo que este 2024, digo, 2023 y luego 2024, tampoco lo vamos a encontrar si es que nuestros políticos o un actor social levanta la mano. Creo que no lo vamos a encontrar. Afortunadamente para él, y quizá desafortunadamente para otros sectores de la población, el último gran líder que tuvo este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Dejó de ser lo que era, lo cambió todo, en el 2018 cuando juró el cargo. Me parece que eso es lo que hace falta un liderazgo de ese tamaño. Los otros líderes se hicieron viejos, desafortunadamente, es una cuestión de tiempo y de biología, se hicieron viejos. De Friza Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo. Sí, a Porfirio, que son los que le levantan la voz de alguna manera a, en este momento, al López Obrador. Sí. Pero fuera de ello, pues, te encuentras otros nombres que traen otra historia y, como dicen, para tener la boca larga, pues, hay que tener la cola corta, ¿no? Y me parece que muchos de ellos, bien ganado, pues, tienen ese estigma de corrupción y que no le llegan a la ciudadanía. O sea, no prenden a las nuevas generaciones, las generaciones más grandes, pues, los conocemos. Qué importante lo que se dice. Entonces, me parece que no vamos a tener de aquí al 2023 y 2024 un liderazgo que pudiera levantar la mano. Que sí se puede tener, pues, es un juego de conjunto, ahora que está de moda el Mundial de Fútbol, ¿no? Un juego de conjunto en donde todo mundo, pues, impulse, pues, no necesariamente una persona, sino ideas, este, decir lo que no nos gusta, ¿no? Algo así como lo que pasa en el mundo. ¿Tú dirías a Ricardo Monreal, porque ahorita que mencionas los nombres, como ese gran heredero, ¿no? El que va a recoger la imagen de un Cuauhtémoc Cárdenas que en el 88, en el 87, fue víctima de todo el aparato de sistema, del poder, de Miguel de la Madrid, de un Manuel Várquez en la Secretaría de Gobernación y después la imposición de un Carlos Sáenz de Gortari con un fraude, ¿no? O la caída del sistema y toda esta historia. ¿Verías tú a una figura como Ricardo Monreal posicionándose, poniéndose ese jersey, ese saco, para decir, bueno, pues, vamos a empezar a significar el parteaguas político? Es una figura muy importante de la política mexicana y que es un tipo con un gran colmillo. Es un negociador. Pero me parece que este 2023 tiene que definir muchas cosas. Tiene que definir entre ser ese personaje que necesita una oposición, incluso dentro de su partido. Dentro de su partido. Incluso dentro de su partido. Porque no todos están contentos. Claro. Y tendrá él que tomar esa gran decisión de en qué se convierte. Si se convierte en uno más de morena que hoy no lo es, ¿no? Por la naturaleza del mismo, por su historia, por todo lo que trae. O si de veras da ese paso para convertirse en uno de los más importantes. ¿Qué le falta a este personaje que acabamos de nombrar, al Zacatecano? Más calle, más contacto con la gente, más pasearse, plasearse por todos los estados, ¿no? Tiene un punto muy importante que es el Senado de la República. Desde ahí me parece que lo ha hecho bien, lo ha hecho dignamente. Eso lo lleva a ya no desayunar con el presidente. Pero todos los viergos iba, ¿no? Así es, a entrarle a los de Chipilín. Pero me parece que sí, que él está llamado a hacer eso, pero tiene que asumir la responsabilidad del mismo. Con eso los guantes y treparse donde se tiene que trepar. Claro, y fajarse, ¿no? Y fajarse. Ese va a ser un tema, digo, por supuesto, bien lo enmarcas, Arturo Suárez. El 2023 como el año donde la oruga se convierte en mariposa, para darle un término biológico, donde un Ricardo Monreal tendrá que desatarse, lo que se tenga que desatar, y colocarse al frente de lo que parece ser, va a ser la fórmula. Un gran trabajo de coalicionista de partidos políticos, porque ahí te va la otra pregunta. ¿PriPamperre de qué ofrecen? ¿O qué ofrecen? ¿Tú a quién ves dentro de ese graderío de azules, amarillos, tricolores? ¿A quién ves, como para decir, levanto la mano y sí puedo? Fíjate, ¿qué ofrecen? ¿Qué son hoy estos partidos, no? Yo te diría qué son. Pues el PRD buscando simplemente sobrevivir, ¿no? Los chuchos acabaron con el partido y López Obrador les puso el dedo encima y los desarmó con aquello del Pacto por México desde que llegó Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ahí les dijo, yo no voy con ustedes, se les acabó el PRD allí, López Obrador lo desmanteló y construyó lo suyo. Hoy Morena, muchos o la mayoría son experredistas. En el caso del PRI, me parece que Alejandro Moreno ha hecho un pésimo trabajo. Yo creo que él tendría que haberse ido desde hace muchos meses, pero no es que quiera irse o que no quiera irse, es que no lo han dejado irse, ¿no? Yo creo que ese es un tema fundamental. A lo mejor ella quisiera estar en Campecho o en algún otro lado. Si es que no, si es que Laira lo deja entrar, ¿no? Claro. O en alguna otra parte del mundo. Pero vamos, no es que él quiera quedarse, a lo mejor él ya quiere irse, pues no lo dejan irse a Alejandro Moreno. Y me parece que los mejor posicionados son los panistas. Son los panistas. ¿Pero con quién, mano? Ese es el asunto. Son los panistas, pero tienen liderazgos muy locales, ¿no? Sí. Algunos gobernadores que sí han levantado la mano. No ha parecido un varón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del tamaño de un Vicente Fox, que para temas mercadológicos se vendía muy bien. Ya como presidente fue un fiasco. Pero no hay una... Tienes toda la razón. Y ahora, por temas cronológicos, pues ves al jefe Diego, pues más enfermo que nativo, ¿no? Sí, es lo que te decía. Los grandes liderazgos se fueron haciendo viejos, ¿no? Es una regla de vida. Se fueron haciendo viejos. Yo creo que está en otro canal. Yo creo que está fuera totalmente. Y no creo que fuera un buen candidato por parte de Acción Nacional. ¿Quién se está posicionando como candidata de Acción Nacional? La senadora Tellez. ¿A partir de qué? Pues a partir de sus intervenciones en la tribuna, de amplificarse con campañas. Es de confrontación absoluta. Y dura, ¿no? Así es. O sea, dura. Tanto que ya le dolió al presidente. Y le pega a quien le tiene que pegar en ese sentido de lo mediático, de posicionarse. Y hay mucha gente que le empieza a llenar el ojo. Pero cuidado, porque no hay propuesta todavía. Solamente son encontronazos con Palacio Nacional. Deja que ir por un cafecito, porque esta plática se está poniendo muy buena con Arturo Suárez. Para Urbe de Hierro. Voy a la pausa. Ahora regreso porque, miren, una hora o 40 o 50 minutos de este programa es nada para lo que ha pasado a lo largo de este 2022. Y sobre todo también, tirando la perspectiva, ¿qué se está preparando para el 2023? Estado de México, la otra entidad que también está en juego. Y estas aduanas que se tendrán que enfrentar, como, repito, Estado de México, con lo que ya huele, la entrega de un Alfredo del Mazo de la entidad, diciendo, perdón, yo me voy de embajador, será el Vaticano, Inglaterra, no importa, ahí les dejo el cochinero, impulsando una Alejandra del Moral, que no es mala, pero no es la adecuada para esta competencia. Voy a la pausa y regreso. Soy Miguel Ángel López Obrador. Porque nuestra ciudad de hierro. Ahora, Arturo, el tema, y lo mencionabas en el bloque anterior, Arturo Suárez, el presidente López Obrador, como una figura, caramba, que no se ha hecho hablar de él todo el sexenio, o todo lo que va del sexenio, que llega poderoso, con una bolsa electoral de 31 millones de votos, y que conforme pasa el tiempo, va demostrando eso, que es muy buen jefe de campaña, pero es pésimo presidente, sin nada que lucir, más que pura propaganda, puro confeti. Vamos al ejemplo argentino, vamos al ejemplo peruano, como signo de que también los populistas tienen su tiempo de expiración, Andrés Manuel entra en esa fase, un declive donde se tiene que sostener a base de cosas impactantes, pirotecnia, se pelea con los fifís, insulta a tal, ha utilizado la mañanera, pero de manera genial, magnífica, para mantener a su feligresía babeante, pero repito, tiene un tiempo de expiración, sujeto a estos elementos, Argentina, Perú, ¿cuál sería la ruta de un Andrés Manuel? Bueno, Andrés Manuel, yo te decía, a mí siempre me ha parecido un tipo brillante en la parte de la política, aguas, porque no estoy diciendo que en los resultados, es vivo, es zorro, es un zorro. ¿Quién fijó la agenda política de este país desde el año 2000, en que llegó a ser jefe de gobierno, le imponía la agenda a Vicente Fox? Lo traía de chamaquito. Y en la tarde, López Obrador ya estaba en otro tema y apenas iba reaccionando Vicente Fox, y así se la pasó, y a Peña le jugó de la misma manera, incluso con gente en la calle, ¿no? O sea, realmente, y a Calderón, pues, qué decirlo, ¿no? Calderón, si nunca tuvo legitimidad, fue por López Obrador. Así es. Él le tendió la cama a Felipe Calderón, y así ha sido la historia de este país desde el año 2000, ¿no? Se confrontó con todos, pero como bien dices, todo tiene una fecha de caducidad, y me parece que para el presidente López Obrador está llegando esa fecha de caducidad. En algún momento tendremos que hacer un alto como país y someter, pues, a prueba, realmente, cuáles son los resultados, porque así le pasó a todos los presidentes, así le pasó a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón. Al más malo, al más bueno. Y a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y cada quien tiene su calificación y cada quien tiene un lugar por las obras, por los acontecimientos sociales de cada uno de los exenios, y me parece que López Obrador no tiene buenas cuentas que entregar. Allí el asunto es que México, o por la latitud que tenemos, siempre llegamos tarde a muchas cosas, ¿no? El populismo, digo, ya tuvimos aquí presidentes priistas, populistas, pero nunca uno como López Obrador, pero Latinoamérica los tiene desde hace años, desde hace años, y dictadores de todo tipo también. Así es, muchos impuestos por Washington. En Latinoamérica, y en este caso me parece que López Obrador lo que le va a suceder es ese juicio de la historia que va a ser implacable contra él, y no va a estar al nivel de Hidalgo ni de Juárez ni de ninguno de estos que él le gusta nombrar, me parece que su sitio va a estar al lado de Peña, al lado de Calderón, con esas malas cuentas. De Santana, de López Portillo. Pero sobre todo por el baño de sangre, Miguel. O sea, si algo ha producido este gobierno, son cadáveres. Y que deben de tener algún, no es un deseo, Arturo, auditorio, no es un deseo de su servidor que debe tener un juicio, no, es una ecuación social, historiográfica, básica. Un personaje que va a entregar estas cuentas, pues tiene que rendir por estas cuentas. Eso es un suceso inevitable, si queremos entender cómo opera también la democracia y la rendición de justicia, que aunque no existe una rendición de justicia, sí existe una rendición ante la historia y la lapidaria mordida de la sociedad, le pasó a López Portillo cuando le ladraban cuando entraba a un restaurante, va a ser, o a Luis Echeverría, va a ser inevitable. Pero quiero preguntarte o platicar contigo un elemento, el papel de los Estados Unidos. He mencionado en distintos picotazos políticos, he documentado de que la agencia antidrogas norteamericana lo viene cantando y hace una semana aproximadamente, hace 15 días, The New York Times publica un espléndido reportaje con un corresponsal, ganador dos veces del public, un informante de la DEA que dice tenemos 20, según la DEA, 20 nombres de personajes de alto nivel del gobierno de la 4T vinculados con el crimen organizado, metidos hasta el cuello. La lista ya está, agentes de la DEA que van diciendo Andrés Manuel y vamos a ir por ti. Una filtración también de hace 8 días donde nos enteramos que el presidente de la República ordenó a la Fiscalía, la General de la República, comenzar a estudiar los escenarios para defensa de sus hijos. Entonces, ahí van los elementos, Arturo, auditorio, de lo que venimos cantando. Lo de Pedro Castillo y en Perú, el escándalo, lo de Doña Cristina en Argentina, a eso me refiero. Puede haber un capítulo donde efectivamente tal vez el presidente no rinda cuentas en la nación, en México, o en un tribunal. Pero, ¿qué tal contra los gringos? Sí, me parece que debe haber. En algún momento tendríamos que crecer como sociedad y nuestros políticos también tendrán que dar ese salto y también la justicia mexicana. A ver, ha habido, pues, intentos de llevar a juicio a expresidentes. No ha pasado nada. Yo se lo escuché a Vicente Fox hablar sobre el 68. La comisión de la verdad, ¿no? Sí, hablar sobre el 68. Al final, sí estuvo en arraigo domiciliario el expresidente Echeverría. No pasó absolutamente nada. Vaciles. Una vacilada también de la 4T y del observador decir que iba a llevar a juicio a los expresidentes. Terminó protegiendo a la mafia del poder el observador, ¿no? Todo aquello que escupía terminó siendo protector de la mafia del poder el presidente. A mí me parece que la ruta debe de ser esa. En algún momento tendremos que crecer y llevar a alguno de estos que de veras cometió una falta. Ajá. A que la pague y como dice si no es en México tendrá que ser en otras partes y toda punta que podría ser en Estados Unidos. Sin embargo, también la historia nos dice que algunos expresidentes también estuvieron bajo investigación en Estados Unidos y al final fueron usados políticamente estos pues estas acusaciones esto, ¿no? Para sacar raja política tanto allá como acá. Y bueno, pues hay funcionarios ahí todavía despachando en algunas dependencias que conocen y conocen bien de ello y que no pueden ir a Estados Unidos pero no se la pasa nada mal aquí, ¿no? Claro. Ahora, el papel de la sociedad de Arturo, tú a diario publicas, encabezas el esfuerzo editorial de un periódico, el periódico Impar, muy leído en el Valle de México, muy circulado en redes sociales. Tus columnas, bueno, son consultadas, Arturo, pero vamos a hacer el símil, somos un grupo de mineros, los periodistas que seguimos pegándole a la beta, seguimos extrayendo precisamente lo que la sociedad consume como noticias, como información frente a esta marea de datos, de conclusiones, de diagnósticos, vemos también una sociedad que pues interesa poco por informarse, ¿no? Y lo hemos discutido en distintos espacios también donde hablamos tanto también el papel de los periodistas, de las y los comunicadores, pero pues esta inacción, esta impresión de que hay una sociedad que ni lee ni se interesa, ni se asoma, ni le preocupa, sencillamente porque pues no le va. Sí, es este mar de información que todos los días y de desinformación que todos los días nos llega, pero fíjate, pensaba yo cuándo va a reaccionar la sociedad o las audiencias pensaba yo en el error del 94, ¿no? La crisis. De la crisis del 94, veníamos de un sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el paso a Ernesto Cedillo y se da este famoso error de diciembre en donde le pegas a la ciudadanía en lo más importante que es el bolsillo, que son los dineros y la gente se tuvo que informar, ¿no? Mucha gente perdió y perdió sus capitales, sus casas, carros, absolutamente. Ojalá, y como dices tú, esto no suceda, pero me parece que eso podría ser un llamado de atención. ¿Cuándo van a voltear a ver información seria y demás? Cuando se necesite y eso tendrá que venir no por la parte de los medios, sino puede ser una sacudida social de otra índole. Pensaba yo en el sismo del 85, el del 17, ¿no? Con una crisis la gente dejó de ver a los youtuberos para regresar a ver televisión y para regresar a escuchar la radio. Eso es absolutamente cierto. A ver, ¿se ha comparado esto que estamos viendo en la sociedad mexicana con una borrachera? Que la sociedad está de alguna manera en estado etílico, extraviada, en su rollo, ensimismada, pues, y si, como todo suceso etílico, bueno, pues llega un momento donde ya no puedes más, tu cuerpo está muy intoxicado y necesitas parar, necesitas tocar fondo para el cambio. La sugerencia, entonces, es, es la hecatombe, ¿no? La caída total o una crisis económica o un terremoto o una secuidad social de ese tamaño como para que, entonces, mexicanitos despierten. Un error de diciembre, ¿no? Que yo insisto, igual que tú, no lo deseamos. Híjole. ¿No? Ahí tenemos elementos. No lo deseamos. Porque ya parece que ni la muerte nos preocupa. O sea, parece que ni la muerte ni los muertos nos preocupan, querido Arturo. Ahora, ¿qué es, me parece, de lo rescatable de este sexenio? Sí, si lo hay. A ver, espérame, déjame, vamos a la pausa, porque entonces, sí, cambiamos, entonces, vamos a ver qué hay, qué encuentra rescatable el periodista Arturo, Arturo Suárez. Soy su servidor, Miguel Ángel López Farías, esto es turbe de hierro, esto es Radio Callón 760 de amplitud modulada. Con Miguel Ángel López Faría, turbe de hierro. A ver, sí, uno es mordaz, y uno quiere machucar y machucar y machucar lo mal que está este gobierno. ¿Hay cosas buenas, Arturo? Sí, entre todo esto malo que vivimos todos los días, tú lo decías hace rato, el tocar fondo, me parece que, bueno, siempre las cosas dicen que podemos estar peor, pero a mí me parece que es tocar un fondo, reconstruirnos, los partidos políticos hoy, o la mayoría, no convencen a la ciudadanía, entonces tienen que reinventarse, hoy les han dado una bocanada de oxígeno a los partidos chicos con esta, iniciativa del presidente, pero tendrán que hacer más, mucho más, ante la ausencia de esos grandes liderazgos como el que fue el de López Obrador y que no debería de estar para la elección del 2024, los que vienen tienen que hacer mucho más para convencer a la ciudadanía, entonces a mí me parece que debe de venir una reconstrucción como después de un sismo, ¿no? Totalmente. Reconstruirnos o una deconstrucción como lo dice el filósofo de Rida, ¿no? Con los mismos elementos, construirnos de una manera diferente, yo no sé si bien o mal, pero de una manera diferente, ¿no? Me parece que este sí es un parteaguas en la historia de este siglo XXI, pues para que nuestra sociedad cambie de aquella sociedad que veníamos arrastrando desde el siglo pasado con un solo partido con caudillos en la presidencia, porque este presidente es un presidente de la vieja guardia, la vieja usanza con las mismas liturgias, ¿no? Pero parece que le gusta también a los chavos, ¿eh? Hay un sector sobre los... Este premio de los jóvenes construyendo el futuro provocó que lo voltearan a ver. Pero es eso, ¿no? La parte de los programas sociales, asistencialistas, el decirle, pues no hay necesidad de que te esfuerces, pues de todas maneras, este, ahí hay, pues una lana, ¿no? Esta parte de no ser aspiracionista, ¿y cómo se ha construido este país? Pues con los aspiracionistas. Sí, ¿no? Con los que nos levantamos todos los días tratando de sumar algo. La historia de los boxeadores, casi todos son, son de, de cuna humilde. Así es, de barrio. Exacto, ¿no? Y es aspiración, con esa hambre. La historia de nuestros compositores, pues ahí te encuentras también, hay gente aspiracionista, y muchos, y así es esta sociedad. Entonces, querer acabar con esto, pues me parece que solamente es un discurso, pero tienes razón. Esta parte de hacernos dependientes de los programas sociales. Que es una estrategia brillante de momento, pero dañina, y eso, y eso concatenaríamos con una situación donde hay que preguntarse cuánto, cuánto puede durar la capacidad económica de un gobierno, de un país, para seguir manteniendo a todos estos, ¿no? Claro, hay programas sociales que me parece que están bien empleados, como las ayudas a los adultos mayores. Magnífico, eso. Magnífico, incuestionable. Y hasta deberías de darles el doble o el triple. Así es, magnífico. Pero no todos los otros programas sociales funcionan, ni tampoco hay evidencia de que estén entregando buenos resultados. No, por supuesto, no en un ámbito de mejoras para la economía nacional, pero sí en un ámbito electoral, que esa es la magia de este gobierno, bueno, la magia para ellos, que son, han afinado lo que es mantener a una clase pues profundamente estancada, porque no aspira a nada más que recibir sus tres, dos mil, cinco mil, en el caso de los ninis, pesos mensuales, sin mayor esfuerzo. Esto, esto es como parte de la ingeniería electoral de antes menos, pues sí, le está funcionando. La gran cuestión es cuando ya ningún tipo de dinero alcance para tantos. Y para allá vamos, ¿no? Ahí viene la crisis económica. Para allá vamos, o ya estamos en eso, no habrá dinero que te solucione pues estos problemas que ya estábamos hablando y que sean permanentes. Hace poco decía una legisladora que, por cierto, se bronqueó con Andrés Manuel, ahí bien, que estos programas deben de ser temporales, efectivamente, deben de ser temporales estos programas, ¿no? ¿Cuál es una parte fundamental de los gobiernos? Cierto, no la parte de generar empleo, sino con conseguir las condiciones necesarias para que haya inversión, para que haya buenos empleos. No lo están haciendo. Y la bujía es la iniciativa privada. Claro. Pero ¿cómo beneficias a la iniciativa privada con un gobierno que desde que entró se fuera a yugular de los empresarios? Y que solamente los volteas a ver cuando viene una rifa, ¿no? Pero más allá, Arturo, fíjate, para ser preciso, nos han hecho creer, porque es tarea de este aparato de propaganda de las mañaneras, que toda la bronca son los empresarios. Y le atacó durísimo el tema de los empresarios. Voy a ubicarnos en la época de la pandemia. El abandono no a los grandes empresarios. Estos sobrevivieron porque es mucho dinero, y hay gente que tuvo la capacidad de sacar su dinero y largarse del país. Ya se ganaron las cosas y regresan. El problema es la clase media. El problema son los pequeños empresarios, medianos empresarios. Estos, el del taller mecánico, el de la tintorería, el de la tienda, el de tal, tal, a estos les partieron toda la jefa. Un abandono brutal del gobierno cuando más necesitaban precisamente el auxilio del gobierno. Y que son estos los que generan más empleos. Los que sostienen la economía circulante. Y no le preocupan a Andrés Manuel porque en esta narrativa que trae de los empresarios son los malvados y los aspiracionistas. Decías tú hace rato lo que más le conviene a una administración cualquiera que sea, no necesariamente o únicamente la 4T, pues es que el status quo esté ahí, este nuevo status que están implantando ellos, de no hay aspiracionismo, el que quiera aspiracionar a otras cosas es fifí o es malo, es perverso, etcétera, etcétera. Claro, que dice el presidente que ellos no etiquetan, no estigmatizan y por supuesto que es el primero en ser racista y clasista. Si el clasismo no existiera, no existiría la 4T, no tendría el mercado que tiene. Pero me parece que va en ese sentido, en una construcción totalmente electorera de quererse quedar muchos años en el poder, no necesariamente Andrés Manuel, sino este sistema Claudio y luego intentarán con otros si es que Claudia gana, etcétera, etcétera. Y los otros podrían ser, ojo, hasta el propio hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Sí, y si no el otro, y si no el otro, ¿no? El que quepa. Claro. Entonces, me parece que sí en esta parte pues tendrá que venir una reconstrucción social, pero eso solamente lo puede hacer la sociedad civil, ¿no? Cuando digo sociedad civil no me refiero a estas asociaciones, etcétera, que también, ¿no? Que también están allí, pero tendremos que hacerlo nosotros como sociedad. A diario se da cuenta, se coloca otra vez en la pizarra de los faltantes el desastre que es Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya. ¿Sabes algo del transísmico? No se sabe nada del tren transísmico y lo que me digas, lo que me digas. ¿Cuál es la interpretación frente a esto que implica muchísimo dinero del gobierno, muchísimo dinero de nuestros impuestos a obras que van a funcionar? Hace rato mencionabas junto con David Hernández David Muñoz, perdón, el tema del aeropuerto Felipe Ángeles y el desastre que significa y la posibilidad que hasta lo cierren. Fíjate que yo lo he puesto en varias ocasiones ahí en diferentes medios, son obras por su magnitud y por todo el dinero que se les ha metido y se les seguirá metiendo por mucho tiempo que no van a poder esconder su éxito o su fracaso. Eso es cierto. O sea, si la refinería de Dos Bocas no refina con el pleonasmo que esto implica, pues va a ser un fracaso total y le van a decir al presidente nosotros ya lo habíamos anunciado y ahí estaba, pero esto de la refinería que no refina no va a ser en dos o tres años, tiene que hacerlo el próximo año porque es un año electoral en el Estado de México y el siguiente que es una elección federal. O sea, no hay que esperar tanto tiempo. El aeropuerto que no tiene todos los permisos necesarios para ser un aeropuerto catalogado como internacional tiene que serlo el próximo año porque si no, no va a poder ser usado como bandera en una campaña política. Y el Tren Maya lo mismo. Suspendido por órdenes de jueces con enorme profundo rechazo de grupos aquí sí muy valiosos de defensa medioambiental y con la lógica ahora Arturo Suárez la parte de este actor que se da este cuerpo de actuación que se da en estas obras que es el ejército mexicano se ha criticado mucho el hecho de que se le compartiera o se les otorgara esta labor de albañiles o proyectistas o ingenieros a quienes no tendrían que estarlo haciendo. ¿Qué podría ocurrir? Tú hablas ahorita por ejemplo de que no se refine nada en la refinería pero y si se cae un avión en el Felipe Ángeles por el nivel de riesgo que se ha dicho ¿a quién se culpa? ¿a los militares? Pues los militares me parece que tienen la imagen antes de ellos que la del presidente ¿no? la de su su este su gobierno todas las personas están ahí con López Obrador pero sí me parece que el ejército también tendrá que asumir esta responsabilidad porque ellos fue por mandato pero ellos se asumieron la responsabilidad hoy ellos son responsables de lo bueno o de lo malo que pase con estas obras voy a la pausa regreso para platicar con Arturo Suárez último bloque de Urbe de Hierro porque nuestra ciudad es noticia con Miguel Ángel López con Miguel Ángel López Faría Urbe de Hierro bueno Miguel Arturo ya son fechas de irnos guardando irnos abocando precisamente a liturgias más propias de las fechas pero vendrá el 2023 y vendrá calientito en todos los sentidos ¿qué te dice el Estado de México como una aduana inevitable? la gran joya de la corona la antesala de la madre de todas las batallas del 24 ¿cómo es el Estado de México? pues un escenario complicado como nunca como podría ser el 2024 porque muchas personas dan por descontado que la los contras al observador pudieran ganar en el 2024 pero me parece que puede estar muy cerrada el Estado de México pues como lo sabemos es el último bastión de los priistas y no de cualquier no cualquier bastión si es es el bastión de los priistas durante muchos años han estado ahí metidos hay muchos empresarios que se declaran abiertamente priistas los grupos de poder hasta los católicos hasta la iglesia católica es priista claro me parece que sería la perdición para el revolucionario institucional que perdieran el Estado de México no la desaparición del partido pero podría convertirse en un partido inoperante como hoy lo es el PRD no sirve absolutamente para nada se convierte en un partido chiquitito hacían una broma que hoy la bancada en el Senado de la República de los priistas cabe en una selfie yo creo que ese es el tamaño del PRI que tiene el Estado de México yo igual que tú concuerdo en que se equivocaron con la con la candidata hasta este momento aunque todavía no es candidata así es todavía no es candidata es un eufemismo y todavía se pueden mover muchas cosas en el en el Estado de México pero a la par también el 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 partido en el poder la profesora Delfina pues tampoco es una gran candidata no es una gran candidata que tampoco está definida al ciento por ciento claro y me parece que podría ser si las cosas se dan como hasta ahora una elección también de la mediocridad tremenda pero con una bolsa jugosísima en lo electoral para Morena en caso de que sea Delfina la gobernadora y el estigma el estigma que tendría que cargar Alfredo del Mazo en el caso de que pierda ese es el tema Arturo aquí perdón pero tendríamos que pues no conocer Andrés Manuel López Obrador no conocerlo como para decir no le va va a dejar pasar Alfredo le va no se va a meter en el Estado de México tenemos que ser pecar de ingenuos no llegar no suponer que va a apostar a pasarle el tanque Panzer de la división Panzer a Alfredo del Mazo al PRI no veo no veo por qué se la va a perdonar es más animal político Andrés Manuel López Obrador que Alfredo del Mazo Alfredo del Mazo se lo van a desayunar y con qué pues con la única forma que la única fórmula la única vía que ha empleado Andrés Manuel López Obrador para doblar al de Oaxaca al de Hidalgo al de Taler a través de investigaciones de la unidad de inteligencia financiera a través de la fiscalía de amenazas de carpetas mira dónde tiene sus cuentas bancarias dónde depositó tu esposa cuánto dinero tiene tal atacan su círculo inmediato ¿por qué Alfredo del Mazo no? no yo creo que sí Alfredo del Mazo sí también va a caer en este supuesto de Oaxaca y de Hidalgo y la única forma es poner a alguien como o sea mantener a Alejandra del Moral claro es sinónimo sé que se escucha chocante de José Antonio Meade sí te iba a decir no te recuerda un poco a José Antonio Meade qué buen teatro pero fíjate nada más en este sentido yo creo que la historia es mucho más profunda no solamente es del Mazo sino son las administraciones anteriores y el presidente desde que es presidente y con su secretario de gobernación que no es facilito no es un tipo son cosas serias facilito me parece que tienen la información suficiente para ganar el Estado de México una o dos veces porque tienen lo de Rubiel tienen lo de Montiel pero sobre todo César Camacho Enrique Peña Nieto y si es necesario pues por qué no claro y Enriquito te metes al Estado de México medio metes las manos medio defiendes a la entidad medio te pones de frente de frente para que no pase Delfina o Morena por supuesto ahora esto es una ecuación muy fácil para entenderla por eso yo he machacado tanto en el espacio informativo en este espacio informativo con los picotazos políticos de que no nos engañemos la mujer que representa una figura de competencia se llama Analilia Herrera ¿quieren ganar el Estado de México alianzas? ok Analilia ¿quieren perderlo? Alejandra por una razón detrás de toda esta operación no es que sea Andrés Manuel López Obrador el que esté degustando el patrillo mexiquense necesita heredarle una bolsa electoral a Claudia Sheinbaum para garantizar la candidatura del 24 punto ¿por qué Claudia Sheinbaum no se aboca a la Ciudad de México? porque ya la perdió la Ciudad de México ya no es de Morena ya está dividida Arturo auditorio entonces a ver si ya perdiste el bastión 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 de la izquierda que es la Ciudad de México pues dirige tus armas a la otra bolsa electoral de 6, 8 millones de votos ¿y qué es un Estado que necesitas para ganar la presidencial? absolutamente se cierra con eso o sea ¿hay alguna posibilidad Arturo de que de que pues no sé esta historia porque no me imagino lo dijiste de una manera brutal lapidaria o sea pierde el PRI el Estado de México ¿para qué lo queremos en el 24? va a aparecer en la boleta pero para para envolver este visteces si a la ciudadanía no le sirven partidos débiles ¿no? o sea partidos oportunistas y de eso podríamos hacer un recuento y varios programas ¿no? entonces ¿para qué sirvió un partido así con tanta historia buena y mala ¿eh? ¿para qué sirve un partido revolucionario institucional reducido a nada? así es pues sería un gasto completamente para la ciudadanía como lo han sido otros partidos terminaría la sede del PRI que está aquí en Insurgentes como el Museo de lo Robado capaz que sí lo inaugura Andrés Manuel ¿eh? sí y me parece que también bien ganado ¿no? por toda la historia que traen desde hace mucho tiempo sí señor yo creo que tendría que quitarse la camisa de fuerza el gobernador del Estado de México ¿no? no tener miedo y entrarle a realmente a que la competencia se dé pero de entrada pues va con una candidata pues que no garantiza absolutamente nada va a ser ese duelo también de programas sociales entre la tarjeta rosa y entre las otras tarjetas y pero otro factor que pesa y perdón que nos estanquemos tanto aquí en el Estado de México pero es créanlo créanlo son las semifinales de ahí viene la gran final el nivel de rechazo de Alfredo del Mazo es del 70% creo que no lo tuvo Peña creo que no lo tuvo Peña entonces necesita rescatarse Alfredo del Mazo necesita poner a alguien que no le garantice que si la gente termine vomitándolo Alejandro del Moral que ese es el es el tema haciendo referencia pues de que si Alfredo del Mazo quiere salvar algo pues yo tendría que poner a alguien que le garantice que el PRI continúe que medianamente se salva su gubernatura pero no lo va a hacer o parece que ser que no no lo quiere hacer si no yo creo que él este está pues de brazos caídos no te da esa impresión como que no como que no hay ese interés ya en la entidad ya tiene su posible candidata y ahí hasta ahí está así es y yo creo que está pensando en pues hasta en el exilio no y salir de aquí puede ser una embajada Inglaterra Vaticano cuánto te gusta cuatro añitos por allá claro en lo que se enfrían aquí las cosas y al rato pues como la memoria es muy 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 delgada pues aparecerá pero el asunto es qué vendría para el Estado de México yo creo que ahí tienen que reflexionar muy bien la gente del Estado de México qué quiere dónde está parada y qué le gustaría tener y estamos hablando de una de una situación donde bueno es hipotético por supuesto pero hipotético con un tufo de realismo tremendo una Alejandra del Moral del FINA y para usted de contar probablemente se peda con Movimiento Ciudadano pero si se les atraviesa un Enrique Vargas no como candidato la parte esta del PAN apoyando a Ana Lilia la parte enojada del PRI apoyando a Ana Lilia y en una de estas el PRD apoyando a Ana Lilia las cosas pueden poner distintas que la vería yo como una tercera vía por eso no hay candidatos todavía realmente no hay candidatos todavía eso pues faltan unos meses para que se defina la candidatura como tal ¿no? y veremos este pues si algunos PRIistas se animan a pedirle el cambio ¿no? hay voces allí que le dicen al gobernador y que le dicen a los líderes del Estado de México tiene que ser Ana Lilia ¿no? claro ya para concluir estamos platicando y cerrando esta conversación muy sabrosa con Arturo Suárez sobre mire usted una pincelada barnizada diría yo muy rápida de los temas más sensibles de este país y mire se queda con el tema de la pandemia que ha sido híjole va a ser del libro de texto el tema de la pandemia y los horrores en su manejo y alguien que miren ahorita está calladito pero fue el antihéroe del momento López-Gatell que dio Arturo este señor debe estar en la cárcel y no si tiene la protección ahora de la presidencia de la república del observador pero yo insisto si de verdad queremos crecer en lo político en lo social en lo de la justicia pues terminando el sexenio tiene que hacer su trabajo la justicia no justicia no la parte de venganzas ni nada si el señor debe pues que se vaya al bote donde tengan que estar ¿cuántos? esta pregunta esta pregunta la hemos hecho y en algún momento la realicé a gente no voy a dar el nombre pero gente muy cercana al partido en el poder a Morena que de las ínfulas y de esta arrogancia porque son eso son arrogantes gente que no han tenido un cargo antes y ahora lo tienen y bueno pero se esconden en el baño ¿no? a la hora a la hora de los trancazos si se esconden en el baño bien dicho bien dicho yo les decía a uno de ellos ya un tono molesto ¿creen ustedes que el cargo es eterno? ¿dónde creen que van a ser contratados una vez que terminen? si no ganan ¿dónde creen? o probablemente ganen otro sexenio pero van a terminar en algún momento les va a durar dos sexenios probablemente muy seguramente dos sexenios ¿dónde creen que van a ser contratados? ¿creen que todo lo que hicieron va a quedar en la impunidad? ahora tú dices no están perdidos no necesariamente no necesariamente porque el apoyo del pueblo también se pierde yo te decía hace un rato pégale en lo más importante a la gente que son los dineros y se fue el apoyo del pueblo y se acabó y se acabó por último Arturo los periodistas un tema difícil un tema doloroso para nos han pegado duro así es 14 asesinatos si no estoy mal de este año de este año se suma pues a los que se venían arrastrando desaparecidos poquito menos de 60 así es desaparecidos también desplazados no solamente son los asesinatos los desplazados los que han tenido que salir de sus lugares donde viven donde trabajan por este por el crimen por por los gobiernos etcétera etcétera tiene una deuda enorme el presidente de la república con el gremio periodístico y esa deuda creo que podría comenzar a subsanarla simple y sencillamente cerrando la boca ¿no? Hijo algo el problema es que no la va a cerrar y el problema sobre el problema es que muchos han replicado precisamente esta violencia este odio este coraje que mantiene el presidente de la república hacia abajo un diputado insultando a una a una compañera de la de la fuente de la cámara de diputados políticos que también del PRI como los dichos de Alito en fin hay ese ánimo esa 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 permisibilidad en el ambiente de que pues matenlos agredanlos bórrenlos claro si el problema es el presidente y los repetidores idiotas de las ideas bien dicho los repetidores idiotas pues yo Arturo que tengas extraordinarias fiestas gracias por estos minutos siempre muy sabroso platicar contigo gracias a ti Miguel y al auditorio por supuesto y regresar a estos micrófonos gracias señor como siempre bienvenido gracias Arturo Suárez gracias David Muñoz Víctor Melara también un abrazo enorme es miércoles le mando un abrazo a usted que generosamente nos ha acompañado soy su servidor Miguel Ángel López Farías como siempre le digo pásenla bonito